Buenas, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a saltar. ¿Desde qué altura? 4.000 metros. Y nada, deseando. Bueno, cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿Con qué has venido? ¿Por qué? Pues he venido con mi familia que me ha regalado este maravilloso vuelo y nada. Y ahí estamos. Bueno, pues nada, un par de minutitos, ¿vale? Sí, deseando. Venga, hasta ahora. ¡Vamos! Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a saltar. ¿Desde qué altura? 4.000 metros. Y nada, deseando. Bueno, cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿Con qué has venido? ¿Por qué? Pues he venido con mi familia que me ha regalado este maravilloso vuelo y nada. Guay. Y ahí estamos. Bueno, pues nada, un par de minutitos, ¿vale? Sí, deseando. Venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por ver el video. Gracias.